...un filósofo que trabaja en la Universidad de Medioética de la Universidad Libre de Lucera, ha estado ya en dos ocasiones aquí con nosotros, y en un espectro muy avanzado, publica el francés que dice en Pesca, en la Plaza de San Juan. Y él la define en unos textos como un conjunto de cuestiones con una dimensión ética, suscitadas por él, y la cada vez mayor, poder de intervención tecnocientífica en el ámbito de la vida orgánica, y ya lo plantea, mucho más, lo plantea, en C.O. Duarte, en sus textos, hay un texto que se consigue en español, que es bioética, una... ¿cómo se llama? ¿Para una bioética? No, una bioética, una ética de tecnociencia, o sea, si se consigue en español, es un texto que puede la pena que se consigue, no es muy caro, es de la Comisión Europea de Bioética, es un bioético de Europa. Ha venido, no le da miedo a ir, no le da miedo a ir, no le da miedo a ir, a ver que se me ha traído solo para el centro de Bogotá, no son puestos, nerviosos, pero es una persona que quiere mucho el país, ha sido un promotor nuestro en Europa, en su lugar. Este es el del fundador, de la palabra, el esfuerzo para utilizar las ciencias al servicio de la vida, en el sentido que le digo a un centro de Bogotá, y él vuelve otra vez a ponerlo allí, por una ética de la vida, una bioética, de la resta, de la tierra, de los cosmos, de la generación. Si uno mira entonces algo de lo que dijimos antes, regresamos aquí un poquito, tenemos esto entonces, como ocurre, desde la parte de vista de la filosofía europea, constitucional, de las grandes tradiciones, que tenemos entonces, que empiezan dentro de la bioteca, la tradición médica, de Grecia, de la de DEC, lo que realmente es la excelencia, no es virtud, es la excelencia, no es el bien hecho, sino es la cosa que es el bien hecho. El bien y la excelencia. La tradición jurídica, que compone el libro de derechos humanos, y la autonomía, especialmente a partir del siglo XVII, uno de los elementos que se desarrollan plenamente a la autonomía, y la tradición política, de la justicia, desde el siglo IV, de Cristo, de Aristóteles, de C.M. Todo eso contribuye a eso, que pone la bioteca hoy en día, después de todos los siglos de tradición filosófica, jurídica, y moral médica. Es realmente un conjunto, una construcción, hoy en día, para contribuir a esto. ¿Qué es, desde otro punto de vista, la bioteca? Es una articulación de hechos y valores. Y en esto viene el estudio cuidadoso de los valores. Se dice que uno está evaluando, o valorando todo lo que se hace, en todo momento. Para bien hecho, es una decisión, cómo está lo que está evaluando. Eso constituye los valores. Si la biomedicina, y eso es un problema que se tiene, porque realmente no se trata de eso en la bioteca. Y se dice, pues, que la sociedad se salva por cuestiones de hechos. No de hechos, sino de valores. Y que las decisiones más importantes en la vida, se toman sobre valores, no sobre los hechos mismos. Y eso sería muy aplicable en Colombia, en los Estados Unidos, sobre la gran pérdida o incapacidad de valores reales de aplicación de la sociedad civil y colombiana. Y no los tenemos, no hemos sido formados en eso. Hay valores religiosos de pronto, pero de pronto caemos en un fundamentalismo de imposición de punto de vista religioso. Pero, si esto fuera tan efectivo, seguramente no tendríamos que el conflicto de la violencia se da en Colombia. Así que entonces, la palabra de virus surge del gran incremento de hechos biológicos, también para otros, y la ética, de estos, los valores, y se relacionan con esto. Si tenemos más poder por los hechos, como la economía criminalista, y menos avance en los valores, se llega a la descompetición del ambiente en general. Eso es lo que está viviendo el mundo del plan. Y eso tiene relación con la aplicación que le quiera dar el genoma en este momento desde el punto de vista económico. que produce un procedimiento médico para venderlo y aprovecharse comercialmente si no encuentran estas cosas. Es una gran discusión que se da. Y el etos, ¿qué se mencionó ya? Es el modo de obrar o de pensar de una raza, de un pueblo, de un grupo étnico, o bien específico de un grupo profesional, el etos médico, el etos universitario, es que, teniendo en cuenta, pues, comparar el niño y el Diego que están vivas ahí dentro de la bioética y de lo que está dando el mundo actual. Para algunos hay una dualidad, entonces, en el aspecto de la bioética. Si es el hombre en tanto que su objeto y persona o el hombre como viviente que constituye el objeto de la bioética, en realidad es como viviente y como parte de la trama de la vida y como parte de los seres vivientes de lo cual todos necesitamos para poder supervivir. Eso se descubre ahora. Se decía que el hombre era el rey de la naturaleza que podía hacer lo que se le diera la gana con la naturaleza, pero se ha visto que si distribuimos la naturaleza y acabamos con los otros seres vivos y los sistemas, pues, también va a perecer otra especie humana. Otro autor dice que la bioética es la ciencia normativa del comportamiento humano aceptable en el dominio de la vida y de la muerte, que tiene también una relación porque los confines de la vida de los seres humanos, el nacimiento y la muerte han entrado también en un campo borroso en el que no se pueden definir, no se pueden modificar enormemente y como mencionaba hace tal momento la muerte pues es una situación en la que las tecnologías la frontera entre la vida y la muerte no se sabe cuarece en ese momento porque se modifica todo no se volvió dejó de ser tan sencillo de diagnosticar a muerte con la filosofía y lo mismo es el juego que el otro con el comienzo de la vida también se puede necesitar. ¿Qué ha hecho la bioética entonces en relación con la filosofía? ¿Y qué características puede tener esa bioética actual? Entre muchas cosas pues que es civil y es laica. Es independiente de la religión aunque no rechaza ninguna religión entonces por una de la bioética musulmana o la protestante o los agnósticos o los católicos y también el juismo pues que en la bioética con algunas variables en las secciones pero todos vienen alrededor en general de la vida como un problema del mundo tal pero la vida como un todo no solamente la vida del hombre es pluralista reconoce la pluralidad como hecho y como valor es decir todo lo que sea diferente por nuestro poder y soportar y verlo vemos que toda esa pluralidad cabe dentro de la vida es racional porque la filosofía es filosófica y discurso si o eres que encuentra el discurso puede filosofar y reflexionar sobre ella de modo que la bioética también tiene esa característica especial otra cosa interesante de la bioética que lo mencioné hasta hace un momento también es que es aplicada y en los casos de las ciencias de la salud si que es aplicada la bioética la medicina y la ciencia de la salud son una práctica no tenemos que es una práctica que tenemos que hacer entonces tenemos que tomar decisiones tenemos que tomar todos los días cotidianamente y a todo momento tenemos que tomar decisiones en esa práctica entonces la bioética tiene que ser aplicada a los problemas reales que se definan en ejercicios y funciones como la medicina que es realmente aplicada no es andar volando sino que es realmente para aplicar la toma de decisiones que no es nada sencilla hay métodos de toma de decisiones que van a hacer el curso es intermediadora ¿por qué? no denuncia ni entiende la medicina es mostrar los hechos que la medicina enfrenta y tratar de dar las soluciones sobrecidas y adecuadas en el cielo gracias 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 gracias